Continuamos el curso en la clase número 8 del curso de Estética de la Cátedra del Exilio Español en la UNAM. En el programa, el parágrafo 7 y 8 lo voy a unir ahora como la clase 8, de manera que la próxima, que es el parágrafo 9 del programa, será la clase nueva. Y aunque empecé la historia de la estética, la suspendo por ahora y la voy a retomar en la parágrafo 13, cuando vuelvo a plantear la historia moderna de la estética. Y ahí estudiaremos ciertas situaciones históricas que determinan teóricamente la estética y la estética de la liberación. Como yo la entiendo o como yo la voy entendiendo, porque he dicho que este curso es todavía introductorio. Voy avanzando lentamente para dictarla otras veces los próximos semestres hasta que cuaje y podamos escribir algo sobre tesis, sobre una estética de la liberación o como se llame. En esta clase, quiero plantear ya un tema de fondo, que no es la definición general de la estética, ni de la belleza, ni de la éstesis, ni la obra de arte en general. Si no, le voy a llamar la singularidad de los campos estéticos y tocar, si podemos y tenemos tiempo, un campo estético, la arquitectura. Llamo campos estéticos a un concepto que se usa en muchos niveles epistemológicos. Por ejemplo, se habla del campo político o el campo económico como una totalidad que es objeto de ciencias determinadas. La política estudio, el concepto de política, la historia de la política, bueno, muchos temas políticos. Y por ejemplo, un Carl Smith dice, en el campo político, su esencia es amigos y enemigos. Y sin darse cuenta, habla de campos. Yo quiero aplicar ahora analógicamente el concepto de campos a la estética. Porque todo el tema estética, toda aquella de la realidad que llamamos articulada en torno al concepto de belleza, es un campo. Un campo de reflexión, un campo de reflexión, un campo epistemológico, un campo de prácticas, estético. Y entonces, la estética trabaja dentro de un campo. Pero a su vez, tiene, diríamos, componentes. Yo le podría llamar subcampos, tipos de obras de arte, que son muy diferenciados, hasta tienen facultad distinta. Por supuesto, suponen carreras universitarias distintas, títulos y artistas que son de distintos campos. Por ejemplo, puede haber un arquitecto, que no es lo mismo que un músico, que un literario, que un escultor, que un pintor. Todo esto son subcampos del campo estético. No es lo mismo la belleza de una casa, que la belleza de una composición musical, que la belleza de una narrativa literaria, del campo más general, que podríamos denominar el campo histórico en general, pero a su vez, un campo arquitectónico, o un campo musical. Veamos un poco, ¿qué significa campo? Campo, field en inglés, champ en francés, significa una totalidad. Campo, field en inglés, significa un mundo, un mundo en el sentido heideggeriano. Y por lo tanto, es una totalidad ontológica. Es un horizonte dentro del cual se pueden dar sistemas, o estilos, o obras. Entonces, el mundo, en el concepto heideggeriano de la ontología, el ser en el mundo, esa obra fundamental a la que yo me refiero muy seguido, significa que es un modo de vivir una experiencia como totalidad dentro de la cual hay un fundamento que define esa totalidad sistémica, que tiene un lenguaje, que tiene prácticas. Claro, hay un mundo cotidiano que es la totalidad de las totalidades, los sistemas de los sistemas, y que está lo estético, económico, político, que sería el mundo cotidiano de una época de un pueblo. Y en ese sentido, ser en un mundo es estar viviendo la totalidad de una experiencia, de una época, de una persona o una comunidad, dentro de la cual totalidad todo cobra sentido. de tal manera que yo puedo decir hoja de papel, y ya se sabe lo que significa, o libro, que son los que tengo ahí atrás, y ya se sabe lo que significa, o lente, y entonces ya sabemos. Está en un mundo, y aún esto significa una biblioteca, es un cierto mundo específico también. Es un mundo de estudio que no es lo mismo que un taller de mecánico o otras posibilidades. Es una totalidad ontológica en el sentido que hay un fundamento. Y el campo estético tiene un fundamento. Y ese fundamento, justamente, es descubrir todas las cosas reales de la experiencia cotidiana de una persona o un pueblo, desde la perspectiva de la realidad descubierta, como la fuente de la vida y gustando esa realidad con una emotividad que se llama la aicesis, especial, por la cual, justamente, tomo esa realidad con gusto porque es el origen de mi vida. Y en ese sentido, la realidad es bella. Y todas las cosas pueden ser vistas como bellas. Ya veremos cómo, aún lo político, cruza el campo estético, y se puede llamar la belleza del campo político, y se puede trabajar desde el arte. Goebbels, ya lo he dicho más de una vez, un nazi alemán, era un arquitecto y pensaba un acto político como un acto estético y por eso ponía reflectores, lo hacía una hora del día, más bien al atardecer, para que la gente estuviera más concentrada, hacía marchas rítmicas como música de Wagner, y entonces hacía una teatralización de la política, una estetización. En ese momento, el acto político era también un acto estético, claro, con significado de un autoritarismo de Hitler que llevó a la Alemania al desastre, etc., pero usó el arte y la belleza para esos fines. Y le decía entonces que el campo y el mundo van a significar para nosotros algo analógicamente semejante. Y entonces, el campo estético como totalidad, sin embargo, va a ser recortado, va a ser practicado de manera particular, va a ser múltiple. No va a ser lo mismo ser un músico que ser un pintor, de un arquitecto que ser alguien que danza. Y entonces, el mundo estético va a ser una cierta pluralidad de campos, cada uno de los cuales va a tener determinaciones propias y habrá que saber distinguirlos y tener su historia y tener también claros materiales con los que se realiza cada arte, instrumentos que son los que hay que dominar y también prácticas y por último dominio de todo lo que eso significa conocimiento un lenguaje y por último la producción ahí dentro de una obra de arte, pero no es una obra de arte general, sino que es una pintura, es una novela 100 años de soledad, es una música, una novena sinfonía de todo con el canto de la alegría, son muy distintas, entonces es una pluralidad de campos dentro del campo estético como totalidad y esto entonces hay que pensarlo, ¿cuál es el punto de partida de que se abran esos distintos campos? tenemos que ir a pensar cómo nuestro cerebro desde un punto de vista neurológico constituye la realidad conocida, una cosa es la realidad de este papel y otra cosa es que yo conozco que es un papel que le pongo un nombre y sé de cómo se diferencia con el lente ¿cómo funciona nuestro cerebro? nuestro cerebro que es una maravilla es el órgano vivo más complejo entre todos los seres vivos y como por ahora no conocemos otros seres vivos y menos evolucionando hasta lo que somos la especie humana del Homo Sapiens y que hayan constituido el fruto de esa evolución milagrosa milagrosa o misteriosa porque todavía estamos lejísimos de entender cómo se ha llegado a ese grado de complejidad y en qué consiste todo él miles de millones de neuronas que en el campo del conocimiento más bien se sitúan en el llamado neocortical pero ya hemos hablado también que hay otra parte del cerebro el sistema límbico que es el que maneja eso que se llama la emotividad y por eso que la estética tiene que ver mucho y fundamentalmente con el sistema afectivo del gusto y por lo tanto el sistema límbico lo que se llama verdad por ejemplo es el conocimiento de algo la verdad primera diría Subiri conocer algo he dicho un pedazo de papel pero construido en mi cerebro no es asunto de meter el papel en mi cerebro no puedo y además sería mortal tomar una piedra introducirla en mi cerebro lo que sí puedo hacer es reconstruir neuronalmente los filósofos le llaman eso intencionalmente la piedra y entonces ver esa piedra redonda que cuando la toca es pulida y que tiene un color blanco y que tiene un cierto peso y que resuena al golpear otra piedra y una cantidad de determinaciones físicas que yo voy constatando y con la cual voy construyendo en mi cerebro una representación de esa cosa real y cuando digo reconstrucción es una representación en alemán y en filosofía la representación se llama forstelung es decir constituir algo reconstituir o representar presentar algo de nuevo en mi cerebro que dice referencia a la cosa real pero efectivamente no es la cosa real porque es una representación eso es lo que llama Hegel continuamente el artista tiene en su interioridad y él le llama espiritual el contenido el concepto de lo que quiere llevar a cabo en su obra de arte y esa le llama una representación y también lo diría Kant y lo diría cualquier filósofo la representación la construimos es una complejísima operación del cerebro que va construyendo eso que se llama la percepción cuando yo miro un conjunto una biblioteca como la que tengo atrás no es que yo piense primero que hay blanco el de los libros y luego algo de color oscuro la puerta y una estantería y después lo armo no yo tengo una percepción Merleau Ponti un filósofo francés fenomenólogo de los años 60 pues justo murió antes que yo llegara a París tiene un libro muy bello bello además y profundo de la fenomenología de la percepción la percepción es la construcción de lo que veo si no soy ciego porque entonces puedo hacer una reconstrucción de la realidad pero no visual sino por los sonidos por el tacto por otros indicadores que me permiten reconstruir también la realidad sin la visión que es importante pero no es la única acceso a conocer la realidad de lo real y ese conocimiento en mi cerebro es lo que se llama verdad la verdad la verdad primera a una anterior a la verdad del juicio es que yo veo algo y digo una piedra y esa piedra la tengo construida representada en mi cerebro ¿cómo la tengo? la tengo porque voy tomando distintas dimensiones de la cosa real accedo a la cosa real de distintas maneras yo diría por distintas aperturas como si fueran ventanas la ventana A B C que me permite ir entendiendo mejor qué es eso que tengo delante cuidado de muchas formas la forma el color el peso lo pulido que tenga lo frío la calor la consistencia muchas determinaciones que yo voy normalmente muchas veces visualmente y otras veces experimentándolo moviéndolo con mi mano y captando lo que la cosa es y sobre todo cuando no conozco o decir viene un plástico con algo que se mueve adentro oye digo ¿qué será? ¿será un gato? ¿será un perro? ¿será un bicho que me puede morder? entonces lo miro con mucha sospecha porque todavía no lo he representado y no sé qué es cómo se llama cómo actúa y si es benefactor o es un peligro en fin ante lo desconocido uno actúa con mucho cuidado y va constatando las determinaciones hasta decir ay es un pobre gatito que metieron aquí y querían matar y yo voy a encontrarle a alguien que lo quiera adoptar y ya en vez de estar ahí temoroso ante el plástico que se mueve ya lo capturé en mi mundo le di un sentido y ya me aseguré acerca de lo que es eso es la verdad es la construcción cerebral de la cosa real y para eso tenemos como dije accesos y esos accesos es lo que la tradición llama los sentidos pero hay que pesarlo por ejemplo tengo un sentido del gusto están en unas papilas gustativas atrás de la lengua y lo que me permite gustar la comida además lo digo en primer lugar porque he dicho que la éstesis es un gustar la realidad pero gustar en el doble sentido no sólo en el sentido gastronómico de la comida sino que puedo gustar un árbol por su belleza y no por su gusto en el sentido comestible pero entonces tengo un gusto y el gusto tiene una papila gustativa y hay que ver Emanuel Levinas un filósofo fenomenólogo que yo me inspiro mucho hace una hermosa descripción de lo que significa gustar la comida porque el gusto no crea una imagen en mi cerebro si yo soy vidente o soy ciego en el gusto somos iguales porque por ser vidente yo no gusto más un alimento porque lo que le gusta son papilas mutativas y no tiene nada que ver con la visión entonces yo lo como y la misma humedad de la boca toca lo que como de alguna manera sustancialmente prueba eso y por memoria de otros que ha comido antes determina qué tipo de comida y si tiene más azúcar o chocolate por azúcar pues le gusta y le gusta porque el azúcar tiene energía y la energía pues me ayuda a la vida y entonces me gusta más aquello que es una energía que repone la energía que la vida consume claro que si como demasiada energía azúcar como pasa con la coca cola pues entonces después da diabetes es otra cosa pero dejémoslo de lado el gusto es un modo de acceso a lo real y Freud por eso en los niños cuando son muy chiquitos cuando tienen tres cuatro días tienen en la boca la única capacidad de conocimiento porque con los ojitos no ven casi con el oído no saben lo que significan los ruidos con la mano la mueven mal porque no tienen dominio pero entonces tienen que mamar de la madre y depende de su boca eso es la etapa mamario bucal porque la boca es el modo de conocer las cosas el gusto pero de inmediato también yo el niño siente el olor el olor de la madre el olor de la leche y este sí que el olfato es un sentido originario dicen que quizás sea el primero de los sentidos del viviente o animal en la evolución que está muy cerca de los centros más importantes del cerebro y entonces el olfato también es fundamental porque no nos damos cuenta pero si sentimos un gusto a podrido ya decimos que pasa y lo podrido está relacionado a lo feo y lo que tiene buen perfume está ligado a lo bello ya vamos a ver el significado de estas cosas el olfato entonces es otra determinación yo tomo la piedra le tomo el olor y no tiene olor pero si agarro una rosa me da un impacto de perfume y no me olvido nunca de ese olor que cuando lo vuelvo a ver pues es muy importante entonces es necesario el ver muy claro el modo de la construcción de lo real claro yo puse una piedra la quiero cambiar voy a poner una manzana para que pueda tener olor y entonces ya siento el olor a la manzana y también puedo ya decir es un olor bello ¿por qué? porque la descubro en su realidad física como fuente de la vida de mi vida de la vida de la comunidad y luego toco el tacto toco la manzana la siento fresca la siento suave la siento que tiene cierta resistencia pero claro eso es en la punta de mis dedos pero eso es en la piel y la piel es el órgano más grande del ser humano porque la piel recubre todo mi cuerpo y delimita lo interior de mi cuerpo de lo exterior de mi cuerpo y por tanto la exterioridad física me golpea como corporalidad en la piel y esta es muy sensible tiene muchos neuronas que se comunican al cerebro porque si alguien me hiere me duele el cerebro lo avisa y yo retiro el órgano o si me quemo porque es lo que protege mi cuerpo el tacto pero el tacto al mismo tiempo toca y evalúa y puede tocar otra persona y puede tocar su piel y de ahí aquello que cité y volveré más adelante que me bese con los besos de su boca el cara a cara del ser humano con el ser humano en el beso que es una mucosa interna externa y por lo tanto táctilmente muy sensible cuando se toca un rostro con otro rostro en el beso hay un gusto muy especial y ese gusto especial no es porque yo lo invente o porque me lo enseñaron eso me viene de naturaleza porque ese beso está relacionado también como el origen de la posibilidad de la vida y ya veremos cómo y entonces táctilmente yo también observo el objeto y el cerebro sigue construyendo eso que tengo en mano pero además también tomo la manzana y la golpeo contra la mesa y hace un cierto ruido claro la manzana poco la piedra mucho más porque es más dura una y es más esponjosa la otra pero bueno justamente en la diferencia mi cerebro construye mejor la representación de la manzana ahora ya tiene su olor tiene su delicadeza táctil tiene el gusto que tiene cuando la prueba tiene el perfume y todavía le falta que golpeando la mesa la piedra hace mucho ruido mientras que la manzana se aplasta y no hace mucho ruido y el ruido es otro dato que me viene de la realidad y permite entonces que mi cerebro llega construir eso que también después una parte del cerebro le pone un nombre en la nominación de la representación y además lo memoriza que es otra acción cerebral misteriosa versón escribió un libro materia y memoria ya por 1905 hace un siglo y un poco la memoria es una cosa tremenda porque entonces yo recuerdo todas las veces que vi una manzana y por supuesto después cuando la veo y rápidamente la determino ya no necesito probar todas sus cualidades porque ya lo conozco pero si fuera la primera vez que lo veo pues ahora el aguacate es muy de moda en Europa y hay mucha gente que nunca comió un aguacate y bueno no sabe cómo hay que comerlo los brasileños al aguacate le ponen azúcar y hay otros que al aguacate le ponen sal y entonces cumple uno la función de postre y otro más bien de comida salada le voy a decir hay que ver qué significado tiene en cada mundo cada cosa esto es para decirles que estas son como las ventanas que me abren la realidad y con las cual mi cerebro va representando lo que se me presenta delante de mí y esto permite justamente ya construir el objeto y piensen que eso va a ser también en el caso de la obra de arte un objeto una cosa real construida por el artista fuera de sí como obra y tiene que ser real y va a haber uno de los accesos que va a ser privilegiada en ciertos subcampos o es decir el mundo cotidiano en la totalidad de todos los campos es la experiencia de todas mis experiencias de la vida pero a su vez mis experiencias tactiles o mis experiencias olfativas pues son muy determinadas cuento a veces la historia de que estando en Egipto en un viaje con amigos para ver las pirámides y descubrir algunos textos egipcios en el museo de antropología de Egipto de Cairo y el gran museo del Cairo nos llevaron a una perfumería como turistas para que compráramos perfumes y miren lo que nos hicieron hicieron desprendieron la camisa y sacaron la manga de la camisa y quedó todo el brazo libre y luego con un algodón tomaron un perfume y lo pusieron en el dedo y dijeron tomen el perfume y uno decía wow es un perfume de rosa y después dice este otro perfume algodón y lo pusieron a dos centímetros este de jazmín y luego tres y cuatro y cinco y seis llegaron hasta el codo como treinta perfumes era una orgía de perfumes yo nunca he tenido tanto y cada uno de ellos me imaginaba yo que alguna vez lo había sentido en mi vida y se me volvía a aparecer como una reminiscencia porque los olores son muy profundos en la memoria y uno puede haber sentido un olor y treinta años después si lo vuelve a sentir aparece de nuevo la situación el perfume es muy profundo y por qué los egipcios tantos perfumes Cleopatra era una faraona que enamoró a Antonio uno de los triunviros romanos era una mujer negra porque los egipcios eran negros afro pero era una gran cultura refinada mucho más que los romanos y entonces tenían un arte perfumario extraordinario y lo siguen teniendo hasta hoy hacen perfume de todas las plantas y entonces uno siente olores que si lo ha sentido otra vez rememora el momento en que lo tuvo y digo esto porque miren que notable Hegel toca este tema en la tercera parte de la estética de las lecciones de estética y habla de los sentidos justamente para explicar las artes particulares y cita el tacto el olfato el gusto el oído la vista y todavía podríamos citar otros sentidos como el kinestésico y demás pero lo dejamos por ahora de lado y mire lo que dice Hegel el tacto el olfato y el gusto no tienen que ver con la estética la estética de Hegel es intelectual no tiene mundo afectivo y por eso que solamente privilegia primero la vista y ahí va a privilegiar el campo de la arquitectura la escultura y la pintura son artes visuales y luego el oído la música y también la literatura pero que ya no tiene que ver tanto con ningún sentido sino con muchos en conjunto pero dice explícitamente la estética no tiene nada que ver con el tacto el olfato y el gusto y como tampoco va a tener que ver con las obras del pueblo pueblo las artes populares entonces Hegel realmente concibe el arte intelectualmente y de una manera muy teórica es solo visual y solo auditivo musical y entonces ahí yo voy a tener que empezar a abrir campo verán ustedes que hay muchos más campos que lo que piensa Hegel y es importante abrirle camino a muchas otras realidades estéticas que a veces la estética aristocrática filosófica deja de lado el mismo Kant dice la estética tiene que ver con las obras de los genios pero no voy a ocuparme de la producción cotidiana y por contradecir a Kant hacer una buena comida para Kant es una producción cotidiana y para Hegel ni hablemos es algo propio del cuerpo que no tiene que ver con el espíritu ni con la verdad como belleza y por lo tanto no entra para nada el arte de la comida la gastronomía y yo tengo un amigo francés que cuando hablábamos de ir a conocer otras culturas he estado en China en la India en los países árabes en el África Batú en los países europeos todos en España Portugal Italia Francia Alemania Dinamarca etcétera en cada lugar que voy yo soy muy en ese punto diría hegeliano porque voy a ver la arquitectura voy a ver las pinturas el prado el louvre la escultura pero un francés me dice cuando yo voy a un país extranjero y quiero conocer su cultura lo primero que hago es ir al mercado y comer lo que come la gente y yo me dije hacha tiene razón lo que la gente come todos los días es la esencia de la cultura es justamente yo estoy hablando de que la éstasis es gustar la realidad como fuente de la vida y si se gusta algo principalmente es por el tacto el gusto y el gusto de la comida y cuidado la comida china no es la comida de la india y la comida de la india no es la del mundo árabe y una tortilla árabe no es la tortilla azteca ni tampoco el pan de trigo del argentino Francia la comida es parte fundamental de la cultura y es un arte lo que pasa que es un arte que la practica prácticamente hasta hace poco solo las mujeres y como el machismo no se interesa eso Hegel tampoco hoy ya claro los varones han entrado y los grandes cocineros son ahora varones en Francia Alemania y y se han apropiado también de el liderazgo de la gastronomía pero eso es un arte y hay que considerarlo también porque es un arte popular pero ya veremos otros y claro la gran estética eurocéntrica deja todo eso fuera porque no no es digno de presentar en el Louvre ni en un gran museo de Berlín o o de Londres o también en New York pero hay que empezar a pensar las cosas de otra manera el cerebro entonces construye la realidad la cosa real gracias a ciertas ventanas y en cada una de esos que son los sentidos pero cuidado los sentidos no son un nivel corporal de segundo nivel y la inteligencia la voluntad y la memoria son las grandes potencias espirituales no en la percepción lo muestra Paul Merlot Ponti capto la totalidad y esa totalidad es comprendida por la razón es evaluada por la voluntad es afectivamente emocional simultáneamente como totalidad no es que se construye después y los sentidos son del mismo nivel que la inteligencia más su vida y le llama una inteligencia sentiente o un sentido inteligente y entonces estos cinco sentidos no son tipos destituidos sin importancia de conocimiento y la inteligencia matemática de la física y la química y el amor a la patria y la voluntad como derecho y justicia son las grandes facultades espirituales y los sentidos pues son secundarios porque tienen que ver con el cuerpo ese es un dualismo que además es patriarcal y antifemenino que hay que superar el ser humano tiene distintas aperturas y funciones cognitivas y afectivas que no se le puede poner en primer grado y segundo gustar una comida es un acto tan humano como descubrir un teorema claro que se sitúan a distintos niveles pero los dos son necesarios y los dos exigen la total complejidad de tal manera que sin sentido tampoco hay conocimiento y forma parte un todo del aparato cognitivo y bien estas niveles primero estéticos antes de la obra de arte están también determinados por este tipo de apertura sobre la realidad voy a dedicarme un poco a vislumbrar la lista de ellos de alguno de ellos porque habrá que todavía continuar miren por ejemplo la apertura visual sobre la realidad en que funciona los ojos el nervio óptico y las partes del cerebro especializadas en la construcción de las imágenes son las que determinan la posibilidad de un cierto tipo de obras o es decir campos estéticos específicos y por ejemplo Hegel empieza con la arquitectura y ciertamente la arquitectura es una de estas artes principales y la vamos a dedicar una de las clases a explicar la arquitectura es justamente la visión que ocupa un cierto la visión que permite ocupar un cierto espacio Hegel no conocía el tema pero la fenomenología ha escrito volúmenes y volúmenes sobre la espacialidad la espacialidad es justamente el modo humano de estar en el espacio no es una estar meramente físico sino es un estar ontológico es como yo vivo el espacio hay gente que vive en una pequeña casa 5 por 10 y se habitúa a vivir así y nació así y vive una espacialidad muy estrecha urbana como en Hong Kong donde las casas son mínimas pero hay gente en el campo que tiene una choza pero después ponen unas macetas a 20 metros y estas macetas pues le dan a ellos un espacio mucho mayor y cuando se le hace después una casa pues se sienten mal porque también el campito que estaba delimitado por unas macetas era parte del espacio como ellos lo vivían puede decir la arquitectura es visualmente lo que me permite vivir un espacio y ya lo tocaré pero también aquí Hegel parte de las obras de arte ya puede decir la arquitectura es primero que todo por ejemplo los templos o los edificios estatales de las grandes culturas primero orientales porque siempre es orientalista y no se le ocurre pensar que lo primero que hay que hablar es del hogar el ser humano bajó de los árboles porque era un primate se encontró en la estepa africana y no podía defenderse de tal manera que se volvía a subir al árbol y la primera hospedaje que tuvo el ser humano fue como los primates un nido ni se le ocurre que fue el nido primero y claro después cuando encontró una caverna que era un hueco ya de de piedra pero eso muy poco y en la estepa mucho menos eso era mucho más seguro y además tanto el nido como la caverna eran bellas ¿en qué sentido bellas? en que se vivía la realidad de ese nido o esa caverna como la fuente de la posibilidad de la vida y entonces qué alegría de en la noche poder dormir en un nido como los primates pero tranquilo claro claro que siempre había animales que podían subir árboles y atacarlos por eso el día que el ser humano inventó el fuego y lo puso a la puerta de la caverna entonces sí empezó a dormir en serio y durmiendo en serio pudo dormir menos tener más tiempo de vigilia y de ahí también cocinar los alimentos digerirlo más rápido y tener más jornada de trabajo y vencer por ejemplo a los neandertal puede decir la caverna era vivida como una obra de arte porque no modificara nada todavía el simplemente ponerle una piedra en la puerta para poder dormir ya acondicionaba un espacio que le permitía vivir si ponía un fuego en la puerta mucho mejor pero entonces la arquitectura no empieza con los templos y con las grandes obras de las culturas que de paso Hegel explica las culturas simbólicas primitivas orientales hasta llegar a la arquitectura clásica griega romana después y pasa por último al gótico como comienzo de los románticos y ahí se termina su historia de la arquitectura y las otras culturas parece que no tuvieron arquitectura claro está en el siglo XIX pero realmente muy eurocéntrico bien por la vista el espacio era ocupado por la arquitectura ya hablaremos de ella pero también la escultura la escultura exige la vista porque se agarra un mármol y se tiene que esculpir y entonces el ser humano transforma la naturaleza en pues una obra de arte pero visual y por eso también es visual y la pintura ni hablar viene mucho después aquella mano blanca de las cavernas prehistóricas donde el ser humano empezó a expresar su interioridad con un rito posiblemente y también un animal que cazaría quizás y debía ser algo como un culto para dominar al animal por parte del cazador la pintura y claro también va a ser la comunicación ya en nuestro tiempo Hegel no podía verlo todas las señalizaciones todo el manejo de la comunicación que ahora ya es inmenso y ocupa muchísimas cosas un campo visual y al final eso lo trataremos gracias a Walter Benjamin el cine porque la foto va a ser también un arte visual y cuando se ponga el movimiento va a ser el cine entonces mire tenemos realmente una cantidad de subcampos visuales que son fundamentales en la estética y Hegel los pone en primer lugar yo no los pondría pero de todas maneras tienen muchísima presencia y no se los puede dejar de lado un segundo nivel de acceso a lo real es la experiencia auditiva el sonido el sonido primero de los animales que gruñan y que sin embargo tienen signos que los pájaros se comunican los primates mucho más y el ser humano gracias a su cerebro empezó a crear todo un mundo del lenguaje y claro me equivoco el lenguaje me va a llevar a la literatura sino que gracias al oído el sonido empieza a ser también trabajado por el ser humano imitando por ejemplo a los pájaros quiere decir que también los pájaros por supuesto tienen una proto música cantan y también tienen para volver atrás una proto arquitectura tienen nido todos los animales entonces cada una de las artes tiene también antes de ser obra de arte tiene la aices la experiencia de descubrir la belleza en la naturaleza que ya los animales habían comenzado de tal manera que la música podría empezar a partir del canto del gallo como yo dije en la mañana ante el sol y eso es estético y además es un canto o es decir es una obra ya y es una obra que tiene modulaciones que tiene experiencias individuales de cada gallo y que hay que estudiarlo por supuesto tenemos el campo gustativo que justamente hablaba yo de la gastronomía eso es despreciado en casi todas las estéticas porque son estéticas digo más bien aristocráticas y no populares pero la comida del pueblo es fundamental para entender a un pueblo y entender la realidad de la historia y la agricultura que se expresa después en un sistema alimentario que es muy distinto en cada lugar según los climas las costumbres y también tiene su estética o campo estético la gastronomía el arte culinario es fundamental el tacto como piel que Hegel dice pues está afuera no tiene nada que ver con el arte y la estética es fundamental porque por la piel primero sentimos frío y calor y entonces tenemos que vestirnos y ahí viene todo el arte del tejido de la moda después todos los pueblos tienen hermosos vestidos y por qué hermosos de nuevo porque son causa de la vida porque sin vestirse el ser humano muere porque nacimos por en la estepa africana ahí a 28 grados de calor por el lago Vitoria y hacia el sur y hacia el norte así en los inviernos más fríos y en el verano más calor entonces el ser humano tenía que compensar en acercarse hacia las regiones frías tenía que usar una piel de un animal que era su vestido y en el verano se lo sacaba entonces tiene que ver con la vida pero eso después se va haciendo también una obra y por supuesto una obra de arte porque los tejidos van a ser hermosos de distintos colores y van a determinar las características de los pueblos para Hegel eso no tiene sentido sino cinco artes la arquitectura la escultura la pintura la música y la literatura sobre todo en la poesía cinco yo voy a describir doce y algunas de ellas tienen cinco subdivisiones está el tejido el vestido pero también con respecto a la piel está la cosmética el ser humano tuvo que cuidar su piel e inventó ungüentos aceite y embelleció su rostro y eso es parte de la estética y por eso entonces que la cosmética es también parte de la obra de arte y la mujer hoy que se que decir usa buen tiempo para embellecer su rostro o su cuerpo el pavo real no es la hembra sino el macho el que está vestido por la naturaleza de belleza el pavo real y en muchos otros casos y bueno pero de todas maneras ahí también hay una presencia de arte con respecto a este tema además el cuerpo mismo humano se puede transformar en la materia de un uso del movimiento bello donde por la plasticidad la potencia la velocidad el dominio del cuerpo pero a su vez al ritmo de la música que iba evolucionando según el conocimiento de nuevos instrumentos mueve el cuerpo en un ritmo musical pero que además el ritmo musical es también una representación muchas veces hasta hace muy poco y luego ya se seculariza de mitos religiosos de tal manera que lo hacen en ciertas festividades de significación sacra entonces no es solo un movimiento del cuerpo elástico y gimnástico sino cultural y de ahí entonces que la danza con su vestimenta y con el ritmo y con el contenido de lo que se danza pues es una macro obra de arte y también tenemos que hablar por supuesto de la simiótica el ser humano se comunica con otros seres humanos crea un fantástico instrumental comunicativo que es la lengua pero esa misma lengua se la puede trabajar como una obra de arte y entonces la semiótica la significación del lenguaje llega a un nivel de belleza que son los grandes escritores y los grandes poetas ahí si Hegel pone a la poesía como casi el máximo de la expresión porque como para él la estética es intelectual y espiritual y casi teológica la poesía es la que expresa mejor la interioridad espiritual del ser humano y pone fuera de sí como un ente un poema y entonces él estudia Goethe y estudia Shakespeare incluye Cervantes y claro la literatura tanto sea la poesía como la mística y la novelística van a ser capítulos enteros de la estética no como danza ni como literatura está el arte representacional el teatro y el teatro viene de los griegos principalmente hasta la palabra los teatros tenían entre los griegos grandes anfiteatros conocidos donde había miles de personas sobre todo en la época más clásica de las tragedias y ahí entonces eran lugares públicos impresionantes obras de arte donde el pueblo vivía los grandes mitos trágicos dentro de los cuales su cultura estaba apresada y entonces el arte les representaba escenas profundas de comprensión de su cultura y eso pasó después a los romanos y después pasó a la edad media y sigue hasta hoy es decir el teatro es también parte de un arte y por lo tanto es el artista que representa papeles y se ponía en la cara el griego una careta con el rostro de el protagonista que él ejecutaba o que imitaba ser y esa careta se le llamaba prósopon y de ahí viene la palabra persona que es la personalidad es dada por el rostro de una persona y el artista tenía que vivir profundamente la personalidad de un actor divino muchas veces o histórico pero trágico y entonces eso significaba un arte representacional representacional debo decir que todos estos tienen antecedentes animales Katia Mandoki muestra por ejemplo como hay animales que se disfrazan en el fondo de los mares hay un cardumen de pececillos que temen a los tiburones o los peces más grandes y entonces el cardumen en vez de dispersarse cuando viene uno de estos carnívoros de gran tamaño se unen y formen una especie extraña de un ser como de tres metros y el tiburón al ver una cosa tan grande huye y los pececitos se han salvado y han 500 peces han representado ante el tiburón ser un un ser extraño que el tiburón se queda desconcertado y entonces Katia Mandoki dice la teatralidad es también una operación de los animales iniciales pero muy interesantes y hoy que decir estamos en una etapa de estetización y a veces vulgar pero estetización de toda la vida se llama el diseño antes se hacían cubiertos para comer y se lo hacía en función de que el tenedor hiciera su función la cuchara pues tomara los líquidos el cuchillo cortara de paso el cuchillo son como los dientes el tenedor es como la mano la cuchara es también como la mano pero como recipiente del agua y entonces uno no se ensucia las manos comiendo estos instrumentos pero se hacía en función de la utilidad pero los suecos por ejemplo comenzaron a desarrollar la estética de los cubiertos el diseño de un tenedor de una cuchilla cuchillo de una cuchara de un plato de un vaso y estetizaron los instrumentos de comida y entonces el que hace un ventilador puede hacer un un ventilador feo y que cumple una función pero no se lo estetifica se lo pone de unos colores especiales con una forma con un plástico que decimos es bello y sigue funcionando la definición descubrimos el ventilador como una cosa real que es fuente de afirmación de la vida cuando hace mucho calor me refresca el ambiente y me permite vivir mejor me baja la temperatura cuidado habría que ver que consecuencias negativas tiene para el aumento de la temperatura en la tierra pero por de pronto se estetificó al ventilador y al auto y a la pala y a todos los objetos de la vida cotidiana entonces hoy se diseña todo ya tiene que haber un artista que haga un diseño de un vaso y que haga un diseño de una lámpara y que haga un diseño de una mesa y antes el carpintero sabía hacer camas y las hacía muy bonitas pero artesanalmente no ahora un esteta construye una mesa o una cama con un material específico y una forma tal la pone de moda y la lanza en serie y enriquece al productor porque en el mercado adquiere mayor precio entonces de pronto la estética penetra a todos los niveles del mercado y prácticamente todos los productos sea intrínsecamente sea por lo que el paquete que los envuelve para venderla empiezan a estetificarse y hasta un lente también se estetifica y al mismo tiempo se hace público y crea moda la moda ya es otra cuestión que después veremos es un explotación del producto pero es otra cuestión por ahora pero además también hay una estetificación de los juegos y en eso un juego como el fútbol que es un negocio y hay millones de pesos que funcionan es un aspecto negativo y destructivo en la ética pero intrínsecamente mirado tiene su belleza hay una estética también en el juego y se puede descubrir la gente queda entusiasmado en el sentido de la aicesis queda con un muy especial gusto por la habilidad de un jugador que hace un movimiento que el que ha jugado por ejemplo el fútbol sabe la enorme dificultad porque si algo cuesta es fácil mover la mano como en el básquet pero mover los pies es lo que más cuesta y entonces el fútbol se puede transformar en una obra de arte el gran autor uruguayo que escribió las venas abiertas de América Latina Galeano tiene un pequeño libro sobre el fútbol y realmente Galeano es un artista pero me acuerdo estaba en Madrid y Galeano me dice quiere que vamos a ver un partido de fútbol en la televisión y descubrí que era pues un esteta del fútbol y entonces hasta eso podemos llegar no es vulgaridad se puede hacer del fútbol un arte y no una explotación puramente comercial pero es difícil y es ambiguo el tema estos son algunos aspectos de lo que podríamos plantear para entender estos campos que se dan en las obras de arte Hegel le dedica a esta parte el tercera parte de sus lecciones de estética claro y trata cinco yo creo que tenemos que ampliarlo y en especial tenemos hoy un autor genial Walter Benjamin que tiene algunos artículos muy profundos y también la escuela de Frankfurt un adorno que adoraba la música y el mismo tocaba el piano aunque era muy elitista y como ya he dicho se escandalizaba del jazz y estuvo en Estados Unidos y la verdad que no entendió ni los beneficios o lo positivo de la cultura norteamericana y sobre todo no vio tampoco sus vicios en cambio Herbert Marcuse se quedó en California y supo captar el tema de fondo de la cultura norteamericana en el libro The One Dimensional Man el hombre uno dimensional uno dimensional o es decir el hombre el ser humano que tiene una sola dimensión una sola concepción y entonces dice en Estados Unidos no hay realmente dos pensamientos sino uno solo y cuando no hay una contradicción en la muerte del discurso es notable en Estados Unidos no hay grandes críticos por ejemplo la política hay un Chomsky sí y hay un Wallerstein sí pero son pocos es una cultura conservadora y eso y eso lo vio Marcuse muy claro en cambio adorno pasó y no captó volvió a Alemania y hizo una muy importante estética y hay otros clásicos que tendremos que ver en su momento bueno esto es un poco iniciar el tema de la clase de hoy que iremos tomando en las siguientes algunas grandes de estas submundos o subcampos o campos particulares del arte la arquitectura la escultura la pintura la música etc que será solo inicial porque estamos iniciando el tema de la estética y en su momento después de esta generalidad vamos a entrar realmente al tema central de la estética de liberación que es ver como la belleza imperante se fetichiza y como niega las otras culturas la estética de las otras culturas y la estética de las clases dominadas y del pueblo y entonces impone una estética de la élite de los países centrales dominantes y hay que hacer una descolonización de la estética para descubrir la estética popular y partir desde nuestra tradición desde los pueblos originarios ayer mismo en las redes se veía un quechua que mostraba como 20 distintas quenas hechas en cerámica y muy distintas unas tenían muchos agujeritos o tenía una y se dan unos sonidos hermosos y sobre todo esa esa música quechua de las montañas del Perú y Bolivia que en el silencio de la montaña suena como un canto divino y la quena es muy simple es un instrumento muy primitivo no es como el tambor africano lleno de vitalidad no aquello más bien es una pacífica contemplación de la realidad y entonces llena el espíritu de paz y de profundidad es una música que vale inconsciente es la música quechua de los incas y entonces esas cosas son las que hay que recuperar y desarrollar porque no es asunto de quedarse en el pasado sino de seguir creando y la creación ya veremos la significación económica política cultural que el arte debe cumplir y que a veces no cumple por estar bien con las élites y mostrar un arte que solamente llega a la academia o a las óperas o a los grandes teatros o las grandes exposiciones en los museos pero no a los millones de gente de pueblo que tienen su música su escultura su arte culinario su arte del vestido y muchas consideraciones que hay que recuperar por hoy terminamos aquí seguiremos en la próxima clase ya con la arquitectura gracias hasta luego de la